¿Y los españoles qué ganan con esta negociación? La liberación de sus compatriotas cautivos, que los misioneros puedan entrar en tierras indígenas, que los enemigos de España sean también sus enemigos, y que no formen alianzas con otros extranjeros que lleguen a la costa. Por lo menos van a poder dormir más tranquilos. Ni tanto. Ahora mismo vamos camino a una catástrofe que va a dejar a Chile sin ganas de dormir. Vamos. A mediados del siglo XVII, Santiago se mantiene como la capital del Reino de Chile. Hacia 1626, tiene poco más de 500 casas y unos 11.000 habitantes. El Santiago de entonces es tan grande como el barrio de Avenida Mata, entre 10 de Julio, Portugal, Santa Rosa y Alameda. En ese entonces, el río Mapocho tiene un brazo que sale al oriente del Cerro Santa Lucía y corre junto al antiguo Camino de la Cañada, la actual Alameda. La gente más pobre mayoritariamente vive al otro lado del río, en el barrio que llaman La Chimba. ¿Y los ricos? ¿Quieres conocer a uno? Veían bien los millonarios. Unos pocos señores concentran buena parte del poder. Es una familiar. ¿Y qué pasa con las señoras y las señoritas? Si lo preguntas por su participación en las esferas del poder, te aclaro al tiro que es nula. Solo unas pocas mujeres, generalmente viudas de buena situación, logran algún grado de autonomía. ¿Como la que vamos a conocer ahora? Mira, la famosa Quintrara. La misma, Catalina de los Ríos y Lisperger. Tuvo que pagar un alto precio por su poder. La persecución y la mala reputación que la acompaña hasta hoy día. Si está confesando sus pecados, tenemos para rato. ¿Sabías quién mestiza? ¿Mestiza? La sociedad colonial se divide según la cantidad de riquezas y el origen social. Arriba están los representantes del rey, o sea, el gobernador, los miembros de la real audiencia y del cabildo, vecinos y encomenderos españoles. Aunque ser propietario define tu posición social, en América se suma la mezcla de etnias de la cual provienes. Un mestizo, hijo de español encomendero y de madre indígena, puede ser considerado español, especialmente si ella es hija de caciques, o sea, de la nobleza indígena. A pesar que los mestizos, mulatos, zambos, pardos y negros están en general en la parte inferior de la pirámide, de todos modos son importantes para los que están en la cima, porque les permiten ostentar poder. Una mestiza, con poder, con dinero y más encima, bruja. Se la acusa de hechicería por su conocimiento de ritos afroamericanos e indígenas. Por estos años, una acusación como esa es la mejor manera de anularte. Le insisto, doña Catalina, varios de sus trabajadores se han quejado de que los maltratan. ¿Quiénes? Feligreses de la iglesia. ¿Estamos hablando de la misma iglesia cuya remodelación he asumido personalmente? Y por lo cual estamos muy agradecidos. Si estuviera muy agradecido, padre, no sería parte de tales calumnias. Estamos en época de cosecha. Y créame que necesito a todos mis trabajadores en sus puestos. De lo contrario, me veré en la obligación de reducir mis aportes a la casa del señor. ¿Algo más? ¿Ya conoce la salida? ¿Y es tan mala como la pintan? Es cierto que trata duramente a su esclavo y sirviente, pero es lo común en la época. La diferencia es que... Es que es mujer. Y no toleran que una mujer sea fuerte, con carácter, incapaz de bajar el moño, ¿no? ¿Me equivoco? El mito de la que entrala como esa mujer cruel y perversa que hoy todos conocemos es responsabilidad en gran parte de Benjamín Vicuña Maquina. No te puedo creer. En este libro, escrito en 1877, o sea, 200 años después, la retrata como una mujer sanguinaria y brutal. ¿Y Vicuña Maquina se basa en algo concreto o dejó volar su imaginación literaria? Al parecer, el mito se origina en una tradición popular. ¿Quién le escuchó cuando niño de boca de una sirvienta? Ya mayor escribe este libro, basándose en distintas fuentes. Entre ellas, fundamentalmente, los escritos del obispo Francisco de Salcedo, enemigo público de la Quintana. ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? Cuidado. Chico. ¿No te dije que Chile iba a quedar sin ganas de dormir? Ahí paró. Fue fuerte. Pero prepárate. El primer gran terremoto de Santiago ocurrirá hoy domingo, 13 de mayo de 1647. A las diez y media. Mejor. Mejor no. Perdón. Santiago duerme cuando la mayoría de sus casas se desploman. Más de 600 santieguinos mueren aplastados. Me imagino que en esos tiempos nadie entiende las causas geológicas de los terremotos. Por lo tanto, la única explicación posible es... Castigo divino. Castigo divino. Entre los sobrevivientes, las prioridades cambian. Los enemigos se reconcilian y en pocos días se celebran 200 matrimonios. ¿Pero cómo? ¿La tierra se mueve y la gente pierde la razón? Incluso liberan a varios prisioneros, aunque ninguno negro. ¿Y por qué los negros no? Acuérdate que son víctimas de la discriminación social más absoluta. Ocupan el fondo de la escala social. Luego que los teólogos resolvieran que los negros no tienen alma, la mayoría de ellos son esclavizados. Pero los libres, mulatos y pardos ocupan sitios intermedios, como capataces, administradores, vendedores y maestros de oficios, como herreros y zapateros. Curiosamente, un negro más oscuro que otro sufre el prejuicio de ser asociado más con la esclavitud. O sea que mientras más negro, más esclavo. De alguna manera, sí. ¿Qué pasó con ellos entonces? ¿Se van? Se mezclan. No sería nada raro que ambos tuviéramos sangre negra. Pero mira. Aquí tenemos a otro testigo de esa catástrofe. Un testigo más bien protagónico, porque esa noche, cuando los feligreses los sacan de la iglesia semidestruida, se inicia la costumbre de la procesión del Cristo de Mayo. ¿Por qué tiene la corona en el cuello? Se le cae en el terremoto. ¿Pero por qué no se la han vuelto a poner? Existe una leyenda que señala que si la corona es devuelta a su lugar, volverá a temblar con la misma intensidad. Por las dudas, dejémosla como está. Vamos. ¿Dónde se llevan al Cristo después del terremoto? A la casa de la Quintrana. Catalina de los Ríos, que nos decimos. ¡Gracias!